y hola que tal amigos youtuberos aquí suamián el 12 continuando con el gameplay de shadow fight 2 bueno nos habíamos quedado en que estábamos sufriendo sufriendo sufrideras como siempre en el reto estábamos aquí haciendo lo que es para desarmar al enemigo y en el torneo que bueno ya nos falta uno que no he probado pero nos deshicimos el anterior no y vamos a ver ya compré las armas pero lo que hice fue gastarme mis moneditas esas de las naranjitas que me costó ochenta y tantos creo la el arma así que bueno ni modo vamos a probar con esa arma a ver si podemos quitarle bueno el arma que está fregando el desgraciado este de peste y apestoso ya que me martillos algo más de una de una sola me lo volé no puedo creerlo va de nuevo a ver ayo no quiere desarmarse ya a la primera funcionó y ahora no quiere ay dios pues déjate querer nada no quiere golpes directos a la cabeza y nada este cuchazo no hay que ganar si no me sigo vivo pero no entiendo desármate hijo de fruta no entiendo que que hice en la primera para desarmar una primera y en la segunda no se pueda alguien que me explique necesito una explicación como cuando no 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 entiendo tampoco cómo funciona esto sea se supone que es golpeando no 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 funciona o sea estoy haciendo mal y no lo sé no lo sé oído no lo sé oído no lo sé crítico crítico no 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 claro y su revés me quito un huevo no 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 Es buena arma, pero no lo puedo desarmar, no entiendo qué es lo que tengo que hacer Y eso que ya se bajó todavía la dificultad difícil, ay dios Ni con eso Ya fue Con un solo golpe Quítate la puta arma Nada el conchazo, nada Ah No, y me lanza el sol Ah jodete, no puedo creerme, no me puedo ganar No le puedo ganar Ah Mitad de la vida Y me mató yo creo Por poquito me mató, ya me mató Eh, no, no se puede, no se, no voy a intentarlo creo yo por mi cuenta Esa misión Así que, si la paso, chévere, si no, la dejo ahí, no sé Pero vamos a intentar en el torneo, nunca he dejado una misión así al aire Sería raro, ¿no? Es extraño de que no le pueda hacer un crítico tan fácil Un crítico con desarme, ¿no? Un shock Pero bueno, vamos a matar esta chistosa y ardilla La madre Y él así me hace shock Qué huevada Bueno, quito un huevo, obviamente El martillo también no es al nivel de lo que tiene ella Y también por lo que estamos en Eclipse, se me imagino Eso La madre Uy, me salvé, no sé cómo, pero me salvé Joder Ah, qué miercoles, justo iba a patear y ella me dio primero Ok, está difícil también ese, eh Y no quito casi nada, eh Como si mi anterior arma hubiera quitado más, pero bueno Seguramente pide el máximo también todo A ver Seguro que hasta la vida es más fácil Eso 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 Es Caramba No, qué hice Y ahí, sí le di No, 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 tranquilo que ya estamos para ganarle. ¿Cómo se va a salvar? Bitch, eso es. Va uno, va uno. Carácter. Uy, que cerca. No le di mal el chidorazo ahí. Ven de modo. Toma ahí. Eso. Eso. Ay Dios. No. Joder, es la que me salve ahí. Chidori. Y si le salve el chidori. No. Eso. Luego. Bien, le gané. Y yo decía ya que era imposible. Campeón. Ah, güey, es un campeón. Sí, claro. Campeón. Campeón del mundo. Un millón treinta y seis. Ay, vamos con eso. Tal vez puedo mejorar el casco. Ya tengo... Ya tengo, ya tengo, creo ahí. Sí. Con el casco ahorita podemos pedirlo. Ah, vamos a pedirlo. 20 minutos. Sí, ánimo. Tendré que esperar 20 minutos. Y ¿por qué no lo leveleas de una sola vez con las moneditas? Que ya perdí muchas, pues. Ya perdí muchas. Comprando el arma, ¿no? Entonces, por eso quiero ahorrar. Mire, por ejemplo, ahí recupera una. Por el logro, ¿no? Que saqué. Pero bueno, a ver, intentemos entonces. Esto ya está en otro nivel. Ahora, pues, será probar una vez más el desarme con este chistoso. Ah, su madre. No puedo creer que no le podamos ganar. Así de simple. Mira, en la primera ya le hicimos un desarme y en la segunda no quiere. Joder. Bueno, le quitaré así un montón de veces hasta que. Haré como que le estoy quitando vida. Uff. No se, deja el puto. No. No. Ah, su madre. No quiere quitarse el arma. No. Me ganó. No puedo. No entiendo. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo hacerle para el shock? Pues, normalmente yo sé que es golpeando por la cabeza y ya está. Mira cuantos golpes le doy en la cabeza. ¿O es como cuando justo él está golpeando o qué? Porque no creo. Normalmente es cuando el normal golpea y se deja. Toma. Toma, toma ahí. Dejate querer, la puta. Ah. Ah, bueno. Y me esquiva bien, todavía esquiva el chidorazo. Enfrente de mis narizos. No, ay, porque siempre es lo mismo, me mata con la magia, pero que trolazo, no puedo creer Que no, no le pueda hacer la mamá esa del shock, y eso, ustedes son testigos de que le doy directamente un montón de golpes en la cabeza y no le pasa nada, ay dios, pero claro, él sí, ay, no más, ya le di a la primera, pero no entiendo qué pasó, o sea, yo golpeé en la cabeza como siempre y ya, ya está, y se desarmo Nada, ve Ay dios, no, joder Vamos Tanto golpe en la cabeza y nada el hijo de fruta, y lo estoy dejando sin neuronas, pero no quiere ceder el hijo de fruta, cede maldita sea, y hasta, por fin, hasta que cedió 12 golpes seguidos 12 golpes seguidos y por fin, dijo, no, ya, 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 me rindo, dijo Ah, por fin A ver, siguiente, el enemigo es vulnerable a la magia, recarga limitada de magia Ok, tengo que matarlo con magia No, yo creo que no le hago daño con nada, hasta que le meta un, un chidorazo Y ya está, vamos a probar, ¿no? Obviamente Toma, toma, sí, no le hago daño Obviamente tengo que recargar Ay dios Ay dios Ya me quitó un huevo ¿Cómo? Y me mató ¿Y cómo recargo mi magia? No me deja recargar O sea, tengo que dejarme pegar, pero si me pega, me mata ¿Qué mentira? ¿Cómo hago? No puedo recargar mi magia No puedo, estoy apretando el botón de la magia que ustedes mismos pueden ver ahí que sale como que está tocándose, ¿no? Como si yo estuviera tocando en la pantalla Pero no, no, nada, mira, 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 como toco, mira, como lo toco Mira, pégame entonces Pégame Pero pégame bien, imbécil Pero bueno, no tan bien No con eso, con tu hacha O con tu pie, ya Eso No, con esa maliconada, dios Pégame, pégame, animal Ay Ay dios No, aléjate No, ya me mató con eso Y todavía le doy un crítico, así que dice No, mamá Después, imbécil, pégame bien Eso, otra vez Eso, una vez más Una vez más No 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 Es un golpe Y ahí No No ve Ya sabía, ya, ya sabía Ok, o sea, tengo que dejarme pegar Y con eso recargo la magia Yo pensé que pegándole como siempre fue recargar la magia Pero no Vamos de nuevo Sí, y seguro he leído mal las instrucciones Como siempre Bueno, solo se recarga la magia cuando me golpeé A ver, ya Véngale, véngale Pero pega, pa' animal Pega No, con esa huevada Ay dios Me dio toda la cabeza Ya, me quito un chingo Ah ¿Entiendes que con esa mariconada No? Hasta yo te Yo le quito más vidas Supuestamente Quita No, me mató Ah Bueno, al menos Para el siguiente round Si es que aguanto Y le doy con la magia Ah, pues no A ver No con esa huevada No con esa huevada Al calma, ni siquiera me das Ay dios No Ah, ya bueno Ya rellenó la magia Ahora Quítate Animal Toma, chidorazo Listo Un chidore 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 Pega, pa' miérgale Pero con eso, no Eso Eso sí Ajá Ay, ay, ay Ay, ay Epe, epe, miérgale No Ay Que marica Marica Homosexual Y sin molestar a los A los Homosexuales Pero Hay un cierto grado de mariconada ¿No? O sea, uno que Es el comportamiento Y otro que es la mariconada Que lanzan esas huevadas O cuando eligen arrugas Y toda la huevada Algo así Esos son diferentes grados de mariconado Pero bueno A ver Va de nuevo Está difícil Por el hecho de que Bueno, me tiene que quitar vida Y Si en todo lo que me quita Pues me va Matando Tengo que aguantar Pa' colma es un chueco de shit Que me pegues bien Animal Ni siquiera pega bien Este imbécil Ay, eh Pega, pega Como se te ocurra agarrar Ni siquiera Lanzar tus mariconadas Ay, Dios Eso sí Me bajó un huevo O sea, para rellenar la magia Más lo que me llena Y me mató Me mató Con crítico Bueno, al menos rellene algo Para la siguiente Si es que aguanto Un poco de los golpes Y a ver si lo mato Como fue en la anterior pelea Pega, pues mierda Con eso No, puto No Ay, bueno, ya Chidori Ya está Round 3 Ay, ahora ¿Cómo voy a aguantar acá? No 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 Se te ocurra agarrarme Porque quitas un huevo Sé que aumenta también la magia Harto, pero No es recomendable Pasito Pasito, pasito Pasito Ay, ay Ay, ay Oh, shit Aguanta Eso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, causa? No, no, no No, 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 no No, 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 no Pero a ver, mira Junta Media hora Para recarregar eso No Qué suerte Que no me di ahí Ya puede Mira, ni siquiera voy a llegar a la mitad Y ya me va a matar Qué estupidez Y sigue lanzando sus mariconadas Ya llegué a la mitad y ya me va a matar No sé cómo es para matarlo Como debe ser, pero... Ah, ya me mató No, necesito Necesito tal vez mejorar lo que es la armadura Vamos a ver cuánto pide Obviamente tengo un millón, ¿no? Así que debería mejorarla Uy, a qué... Bueno Esto ya lo dejaremos para el siguiente capítulo Y para el casco obviamente ya lo pedí Así que falta un montón, ¿no? Ocho minutos Así que nada, yo me voy despidiendo Espero que les haya gustado esta parte de Shelf Eye 2 ¡Ah, los gallos! Recuerden, si desean más denle like, comenten, compartan el video, suscríbanse Y nos vemos en un próximo video, amigos Chao, chao Y nos vemos en la próxima